La reciente conversación entre la presidenta de México, Claudia Seinbaum, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, marca un hito importante en las relaciones entre ambos países. Esta primera llamada, descrita como cordial, se centró en establecer un diálogo inicial y en abordar brevemente temas fronterizos, dejando claro que habrá tiempo para profundizar en estos asuntos cruciales. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta noticia para mejorar a México? En primer lugar, es esencial reconocer la importancia de una diplomacia efectiva y constructiva. La disposición de Seinbaum para entablar un diálogo abierto con Trump es un ejemplo de cómo el liderazgo puede influir positivamente en las relaciones internacionales. México debe seguir fortaleciendo sus lazos con Estados Unidos, no solo por la proximidad geográfica, sino también porque ambos países comparten desafíos comunes, como la migración. Y la seguridad. Sin embargo, no debemos pasar por alto que esta conversación es solo el inicio. Es fundamental que México mantenga su postura de respeto mutuo y busque siempre el beneficio compartido. La 4 te ha enfatizado el compromiso con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo mexicano, y esta nueva etapa de relaciones bilaterales debe alinearse con esos principios. La invitación de Trump a Seinbaum para asistir a su toma de posesión es una oportunidad que debe evaluarse cuidadosamente. Más allá del simbolismo, este tipo de encuentros pueden ser plataformas para discutir temas estratégicos y establecer acuerdos que realmente beneficien a ambas naciones. México debe aprovechar estas oportunidades para asegurar que sus intereses estén bien representados y que las soluciones a problemas comunes, como el comercio y la seguridad, sean equitativas. En resumen, la clave está en mantener un equilibrio entre la colaboración y la defensa de los intereses nacionales. La 4 te debe continuar abogando por una política exterior que priorice el desarrollo y el bienestar de México, mientras se fortalece la cooperación con Estados Unidos. Este enfoque no solo mejorará las relaciones bilaterales, sino que también contribuirá al crecimiento y estabilidad de nuestro país.